Cuando quieras. Pues, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, porque esto es una cosa que sale siempre cuando uno menos se lo espera. Yo soy Juanito Navarro y vengo aquí a hablaros de mi amigo Richi Castellanos. Yo sé que en la página que tiene él han hablado muchos y han dicho lo bueno que es por relaciones públicas, lo buena persona que es, lo bien que lo hace. Pues yo tengo que decir que yo le conozco desde hace 17 años, que me llevó por primera vez porque entonces estaba emocionado de cuando hacía algún reportaje con alguien o hacía algún evento con cualquier conocido, entonces sacaba fotos y las llevaba a un bar, un bar que me parece que se llamaba Pañoleo o algo así, ¿no? y entonces tenía 200 fotos, me llevó, lo vi y la verdad es que siempre que ha organizado algo él me ha llamado y yo he asistido porque es un tío que lo voy a decir con una sola palabra, es un tío cojonudo, mejor no se puede decir que es un tío cojonudo. Ya lo había dicho, perdonadme, lo que quería decir es que es cojonudo. Mira, me llamo Ramón Langa, unos me conoceréis, otros no, pero bueno, casi todos sabéis quién soy. Voy a hablar de Richi primero como amigo. Yo conocí a Richi hace casi 20 años. Desde entonces le he profesado una gran admiración porque es el tío con más tesón, más voluntad y más seriedad en el trabajo que he conocido. Y Richi llegó de ser una persona que no conocíamos nadie, que no sabíamos quién era este señor que nos invitaba a fiestas, ¿este quién es? Un señor que se llama Richi, nos invitaba a una fiesta, que pum, que pum, que pum, que pum. Fue creciendo, fue creciendo mi amistad por él, mi admiración por él y hoy en día Richi es uno de los hombres con más poder de convocatoria que hay en nuestro país. Y eso se debe a su gran tesón, a su gran convicción, a su seriedad profesional y a lo entrañable que es como amigo. Por eso, cada vez, nadie le falla a Richi. Todo el mundo al que Richi llama, ese gente acude, siempre. Creo que esa es la mejor carta de presión de Richi. Y me siento, lo digo con mucho orgullo y mucho honor, me siento muy orgulloso de ser amigo de Richi Castellanos. Pues nada, soy Fernando Tejero y, bueno, estoy aquí para hablar un poco de un tipo que hay por ahí que se llama Richi Castellanos. Y que, sinceramente, todo lo que se... yo creo que lo definiría, sinceramente, como un crack. Porque yo creo que es mucho más artista que muchos de los artistas a los que... y congrega para actos como algunos de los que yo he asistido. Yo creo que tiene un poder de convocatoria brutal. Me parece que es un tío que está donde está, sobre todo porque sabe hacerlo muy bien y porque persiste y persiste. A mí me ha llamado, no sé, la de veces y yo creo que es un tío que se le ve que es un tío genial, que es un tío grande, que es un tío sincero, inocente. Se le ve un tipo muy inocente y yo la primera vez que cuando me llamó me hizo muchísima gracia porque yo no le conocía. Y de repente empieza a contarme, oye, te quiero llevar a un sitio donde voy a llevar a... O sea, donde va ahí fulanito, menganito y empezó a nombrarme ahí a gente famosa y decía, pero si a mí me da igual que más. Y la verdad es que es un tío, pero bueno, es su manera de vender la moto y a mí me hace mucha gracia porque, ya te digo, es un crack y yo creo que hay que apoyarle, hay que quererle y yo seguramente organizaré... algún día estoy desierto de que me organice algún estreno de una película o de una obra de teatro o de algo porque... Porque yo creo que a nivel relaciones públicas, sinceramente, yo creo que es el number one. Así que nada, te mando un beso muy fuerte, Richi, y que te mereces que esté hoy aquí y en otros sitios para los que me llamas porque... Doy fe de que eres un tío que se le ocurra como el que más. Hola, soy Manuela Velasco y... a ver, Richi como relaciones públicas me parece como... que él lo inventó. O sea, la definición de gran relaciones públicas. Me parece un crack, de verdad. Le conoce absolutamente todo el mundo, además todo el mundo le quiere. Además es cierto esto de... de que no solo hace su trabajo como un trabajo, sino como una pasión. Se nota que lo que le hace le encanta. Así que... chapó, Richi. Como persona, le conozco... Yo creo que menos que la mayoría de la gente que se dedica... Bueno, iba a decir al mundo del espectáculo, pero Richi es tan amigo de... También de deportistas, de... Le conozco igual desde hace menos tiempo. Pero en este tiempo me parece que es un encanto. Me parece que... que... cuida mucho a la gente, que se da por entero, que es generoso, es simpaticísimo... Y me da la sensación que es una persona en la que se puede confiar. Y... así que nada, te deseo lo mejor y te mando un beso enorme, Richi. Chao. Bueno, me preguntan que qué pienso de Richi como amigo. Amigo es un compañero extraordinario, una persona que piensa en ti y en todos los artistas. Como promotor, pues ya lo conocéis. Lo conocéis de sobra, sabéis cómo es. Y en fin, qué voy a decir yo que sea mejor que para él. Y como anécdota, pues no. Como somos dos personas normales, no tenemos anécdotas que contarnos. La próxima vez te prometo contarte una anécdota que tenga gracia, porque ahora no me acuerdo de ninguna. Bueno, Richi, y eso es todo lo que quería. Y además que me ha encantado de estar en tu fiesta, en la fiesta de Concha, y en fin. Y de desearte, pues desde aquí, un fuerte y cariñoso abrazo y que tengas un 2010 impetuoso. Un abrazo fuerte. Gruchaga, y para mí es un placer estar aquí hablando en esta cámara un poquito afónico, pero para darle un saludo a Richi, que este ya no es común o no. Yo creo que son gran relaciones públicas. En estos tiempos en que somos cada vez más egoístas, menos comunicativos, me indica que hay alguien que nos pinche y que nos haga que los de la profesión nos sintamos más juntos, hablemos de nuestras cosas, hagamos un homenaje, porque no, a Concha Velasco. Yo creo que Richi hace una gran labor de comunicación. Gracias, Richi. A ti, a tu equipo, y bueno, aquí tienes al lobo feroz un poquito afónico, emocionado de estar en esta especie de gran tertulia, de gran familia, que es el mundo del espectáculo, y que haya muchos Richis como tú. Muchas gracias. Hola, soy Concha Velasco, y quiero deciros que Richi Castellanos no es solo uno de los mejores amigos que yo tengo en mi vida, sino que además es el mejor organizador de todo tipo de eventos. Si Richi Castellanos se encarga de un estreno de cine, de un estreno de teatro, de una presentación de un libro, de un disco, de lo que sea, en alegoría, o en cualquier cine o teatro de España, todo lo mejor de nuestra ciudad, de nuestra profesión, de nuestro país, estará en ese evento. Porque Richi Castellanos tiene un poder de convocatoria que se ha ganado con su amor a la profesión, con su dedicación a los amigos, y sobre todo con su bondad y lealtad. Gracias Richi por ser tu amiga y por haberme dado una noche como la de hoy. Te quiero.